Empezamos, vale Nito y Karol hacéis, tú a la derecha y uno, tú a la izquierda y uno, vale Y en el fondo bajo yo Os enseño lo que viene ahora, rápido, ok, sería, uno, pego, dos, codo, tres, cuatro Vale, estos son los golpes del sol, macho, era Pum, 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 ¿vale? Y este es, pum, pum, clac, del Peace of Me, ¿vale? Sí Ajá Me pongo de pie, clac, pum, pum, clac, ajá, clac, pum, pum, ca, oh yeah, ca Nos vamos ahí, andando para adelante, pero en plan, animando, ¿vale? Será, tan, tan, y se escucha un scratch Tucu, 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 ¿vale? Y será, rollo libre, ¿vale? Pucu, 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 y empieza, pum, pum, ca, ¿vale? Y tenemos que intentar mantener el grupo, ¿ok? Lo que quiero es que tengáis la información para que podáis limpiarla en casa, ¿vale? Ok Venirnos para acá ustedes y iros ustedes allí, ¿vale? Ok Gente, vemos los nuevos en dos minutos Los golpes son Eli y Esther, boom, boom Después Tatiana y Sara, boom, boom Los dos Migue, boom, 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 boom Ah, qué difícil, ¿vale? Y dice, start of B, number two I can do what she can Ay, no me acuerdo So much better, I'm for you ¿Vale? Y hacemos, so much Vera, I'm for you Aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error Mira que mi amor te enciende y te enfría Como una ilusión que te expía Y te enredo por diversión Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas, hoy pagas Por cada error ¿Bien, gente? Sí ¿Contentos? Sí Quería daros las gracias que se chino ahora Que en serio, ahora ya poniendo la seriedad A pesar de estar cansado y todo Que estáis súper positivos y me encanta, ¿vale? Entonces, mil gracias y por ayudándonos Un abrazo grande ¿Qué hacemos? Una, dos y tres ¡Qué bono! Y yo decirte una cosa que yo también que lo pensamos Que es tu primer año aquí Y decirte de mi parte Que lo has hecho increíble Me he sentido súper arropado por vosotros Y que me ha encantado trabajar Porque ha salido todo adelante, ¿vale? Y encima que me diga de vez en cuando eso Pues como... Y ha mostrado... Pensamos lo mismo que ha mostrado mucha calidad de trabajo Y que ha dejado el listón muy, 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 muy alto Enseño lo que me queda por enseñaros Cinco, seis, puño, puño Arriba, abajo Me quedo Un, dos, tres, cuatro Y vuelvo atrás Y hago pan, pan, clack Vamos a hacer lo de las posiciones del shoulders down Vamos rápido, ¿vale? Y así lo colocamos con ellos Don't touch Un, dos, y tres Cuatro Cinco Seis Y ahora mirad Vosotros dos Y yo somos un poquito adelante Boom, boom ¿Vale? Vosotros dos sois para adentro Y vosotros dos sois para afuera Queda todavía mucho por mejorar, ¿vale? Las partes de las plataformas ya están mucho mejor Me falta más precisión y fuerza en las cosas, ¿vale? Que se ve todo como muy mecánico Y nada, en general está guay Faltan muchas partes por memorizar todavía Cuando se memoricen la podremos limpiar, ¿vale? Pero confío en que vosotros esta tarde lo podréis sacar Encima no es una ecografía porque sí Hablamos de una cosa que estamos en el momento justo Esta semana está siendo ahora mismo un orgullo ¿Vale? Entonces como justo estamos haciendo eso como un homenaje No podemos cagar nada ¿Vale? Vale ¿Ok? Venga Muchas gracias